A comienzos del mes de febrero pudimos ver como la serie de precios de Avengoa conseguía superar la resistencia de los 3 euros. Esto fue una señal de fortaleza importante que le permite mantener una impecable tendencia alcista que tranquilamente se podría extender hasta el nivel de los 4 euros. Aunque su tendencia del corto plazo es claramente alcista, para la confirmación de un cambio de tendencia a medio y largo plazo, deberíamos esperar a la superación de los 4,33 euros, máximo de 2012. No apreciaremos ni la más mínima complicación de su aspecto técnico mientras que se mantenga cotizando por encima de los 3,20 euros, si bien el nivel clave se encuentra en los mínimos de la última corrección que presenta en los 2,78 euros.